Y sin más nada, porque no sé, pero fue así, así tuve. Me brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte. Y hoy que has vuelto ya de esto no hay nada, ya no puedo ni debo quererte, y es que no te amo. Me he enamorado de un ser divino, de un buen amor que me enseñó. A olvidar y a perdonar, soy honesta con él y conmigo. Hoy lo quiero y en ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres, es imposible. No te aferres, no te aferres, no te aferres, no te aferres. No te aferres, no te aferres, no te aferres. Muchas gracias.